Nuestros queridos seguidores y suscriptores de las redes sociales de Marzal, desde la tierra de Yanka Centeno, Jorge Celedón, Papi Díaz, Morre Romero y muchos y muchos y muchos artistas más de nuestro folclor vallenato, les agradecemos de verdad por ese apoyo que nos están brindando a esta nueva sección del canal de YouTube Marzal y de todas las redes sociales de Marzal. Hoy haremos referencia a una buena decisión que tomó la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, como debe ser, hacer los homenajes en vida. Los seguidores de la música vallenata han tomado a bien, han recibido con mucho cariño que la fundación de la leyenda vallenata hoy haya decidido hacerle homenaje a Iván Villazón. Un cantante con una trayectoria de más de 40 años de estar luchando para sacar este hermoso folclor adelante. Bien recibido por la opinión pública, bien recibido por los seguidores de Iván Villazón y por los que amamos el folclor vallenato con esta decisión que tomó la fundación de hacerle un homenaje a Iván Villazón. Hemos visto en los comentarios de diferentes redes sociales, esta noticia cayó muy bien para todos los que queremos el folclor. En especial Iván Villazón dio unas palabras de agradecimiento a la fundación, a Dios y a todos sus seguidores que lo han venido apoyando por más de 40 años. Mi familia y yo estamos muy felices. Quiero agradecer a la fundación, a la junta directiva de la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, a su presidente, mi amigo Rodolfo Molina, por ser el próximo homenajeado en la 57ª versión del Festival de la Leyenda Vallenata a realizarse en el 2024. Vuelvo y repito, muy felices, pero también quiero que sepan que lo asumo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, por seguir como lo hemos venido haciendo en estos últimos 40 años, dejando nuestra música, nuestro folclor, nuestra leyenda Vallenata siempre en alto. A todos mis seguidores, a todos esos mensajes bonitos que hemos recibido de respaldo por esta decisión que ha tomado la fundación con su presidente a la cabeza, también nos da mucha satisfacción saber que ustedes están felices como lo estamos nosotros. Así que desde ya, les entiendo la invitación para la 57ª versión de nuestro glorioso Festival de la Leyenda Vallenata, pero para estar siempre con las puertas abiertas. Y les hago desde ya la invitación formal, es una cita obligada para todas las personas que aman y siguen nuestro folclor. Así que estén pendientes y allí estaremos. Muchas gracias. A ustedes, gracias por el apoyo. No se olviden, denle a la campanita, hagan sus comentarios y compartan estos videos, que estaremos haciendo este tipo de comentarios para que ustedes estén enterados de las noticias y los sucesos del momento de nuestro folclor Vallenato. Mil gracias. Mil gracias.